Y en California, la ciudad de Santa Clara cobra cada vez más fama por su nacimiento. Se trata de una exhibición que cuenta con piezas locales, además de figuras de 8 pulgadas traídas desde España, que muestran una gran variedad de personajes. Desde el recorrido de la Virgen María, la visita del Arcángel Gabriel, hasta su búsqueda de posada, este Belén recrea con figuras el nacimiento de Jesús. El judicial de la Cámara de Representantes resume el reporte completo que han hecho sobre las razones que llevarán al impeachment, a un juicio político al presidente Donald Trump.